El Catrín y Pilotea Amigo porque estás tan triste que te está pasando Te miras bastante estropeado como que has llorado Me extraña verte así, tú siempre tan feliz Amigo cuéntame, ¿qué pasa amigo? Amigo llevo mucho tiempo de vivir sufriendo Por alguien que me pertenece y yo le pertenezco Yo tengo mi hogar y son mi prioridad Pero no soy feliz, ¿por qué? Yo amo y amarte No debe ser Con ella quiero estar Es incomparable Lo que ella a mí me da Quisiera evitarlo No lo vi, te pasa No quisiera callar Este amor Amigo yo no estoy de acuerdo con tus sentimientos No arriesgues algo del futuro por lo de un momento Tú tienes un hogar Tú tienes un hogar Lo debes de cuidar Amigo yo no sé Y hacer Y hacer Porque Yo amo y amarte No debe ser Con ella quiero estar Es incomparable Lo que ella a mí me da Quisiera gritarlo Quisiera gritarlo No lo grites más No lo grites más No quisiera callar Este amor Este amor ¡Llamo a mi amante! ¡Llamo y amarte! No lo grites más No quisiera callar este amor Amame amante